Las promesas de la halterofilia colombiana compiten desde hoy en Jumbo. Los deportistas buscan su clasificación a los primeros Juegos de la Juventud que hará Pereira en noviembre. Esta tarde con la invitación especial del medallista olímpico Luis Javier Mosquera, inicia el Campeonato Nacional Sub-20 con las promesas de las pesas en Jumbo. Yo empecé el levantamiento de pesas desde muy niño y empecé compitiendo en competencias Sub-15, Sub-17, Sub-20. Ahorita ellos tienen la oportunidad de tener esta competencia aquí en el municipio de Jumbo y yo sé que es el inicio para ser campeones en un futuro y salir adelante. La yumbeña Lauren Estrada, Campeona Mundial Sub-17 de pesas, es una de las 250 halteristas de 24 ligas del país que compiten en 10 categorías. Es importante el evento que se va a realizar aquí porque también es un clasificatorio a los primeros Juegos Nacionales de la Juventud. 20 pesistas del Valle conforman el equipo favorito en el nacional que se realiza en el Coliseo Carlos Benjarano. Las regiones que yo diría que son más fuertes, hay aquí el propio Valle que es donde van a estar como los más contrincantes que vamos a pelear el podio. Esa generación que viene detrás mío lo haga mucho mejor. Yo me siento orgulloso de ser de una u otra forma el ejemplo para ellos de deportista, para que ellos en un futuro sean así como yo y puedan lograr también todos los objetivos. El Sub-20 de pesas irá hasta el domingo y entregará cupos a los primeros Juegos Nacionales de la Juventud en noviembre en Pereira.